En Mave vimos que había necesidad de aumentar la cultura estadística de las personas que participaban en el programa. Participaron en el programa inicialmente a nivel de especialidad algo así como 28 personas según recuerdo. De estos sobrevivieron algunos a la especialidad, terminaron la especialidad y otros continuaron con la maestría. No solo en una organización tiene que haber personas inteligentes, sino que la estructura de la organización tiene que actuar inteligentemente. Una organización es como una máquina, es algo artificial, es construido con un objetivo, hay que darle mantenimiento y hay que aprender a saberla usar. Si no la sabe uno usar, igual que otra máquina, se puede descomponer o lo puede dañar a uno o puede echar a perder las cosas. Entonces la estadística enseña a cómo aprender a manejar en la organización, a cómo darle inteligencia al trabajo organizacional. Una organización de ese tipo avanza más rápido que las competidoras. Bueno, se tiene un problema crónico. Un problema crónico es un problema que a pesar de que se han tomado muchas soluciones o diferentes soluciones en el tiempo, el problema vuelve a aparecer una y otra vez. Es evidente ahí que las soluciones que se han tomado no han sido las correctas, no ha habido la suficiente evidencia para hacerlo. En la empresa muchas veces gana la rapidez, la prisa por tratar de encontrar una solución. Sin un rigor para tomar la evidencia suficiente y en base a eso construir una solución, el problema va a volver a aparecer una y otra vez. La estadística ayuda a aprender sobre el proceso, a aprender sobre lo que está sucediendo y enfocarse a tener soluciones más efectivas. Entonces, un problema crónico recurrente es un síntoma muy claro de que se necesita estadística. La estadística es una base para poder aumentar el conocimiento del proceso. La estadística no sólo es una herramienta para solucionar problemas. En este caso, la estadística le puede dar la capacidad a la organización para actuar inteligentemente. La estadística se necesita desde el inicio. Teniendo un conocimiento estadístico o una cultura estadística, se puede planear mejor cómo llevar el proyecto de mejora. Desde el inicio hay que colectar datos, hay que hacer análisis previos. El hecho de tener el conocimiento estadístico ayuda a ahorrarse muchas duplicaciones y también a ir más rápido hacia la solución. Los estudiantes, en mi caso son estudiantes de ingeniería, necesitan el razonamiento estadístico. Les da la capacidad de tener inferencia sobre datos empíricos. Primero, reconoce la variación. Sabe que puede haber situaciones de incertidumbre y tiene la manera de poderlas manejar. En situaciones de decisión, también tiene una estructura más amplia para poder enfrentar las situaciones. Puede leer los procesos de su organización de una manera diferente. Entonces, eso le da mucha mayor visión y mucho mayor poder de explicación. Y también puede aprender más pronto lo necesario acerca de los procesos de su organización. A los individuos lo que les va a dar, primero les va a aumentar su cultura. Les va a permitir ver la variación. Les va a permitir hacer inferencias de una manera un poco más amplia. Pueden estructurar sobre datos empíricos de una manera más sencilla. Pueden estructurar experimentos y pueden obtener resultados que sin el conocimiento de la estadística serían prácticamente imposibles que tuvieran. También los hace más críticos. Que daría a la organización y a quien está en ella tres características que son importantes en mi punto de vista para que una organización progrese. Sería participación en las decisiones, capacidad de discutir críticamente y también una búsqueda estructurada de conocimiento. Entonces, esto no nada más se va a reflejar en el trabajo. Digamos que es una mejor ciudadanía. Un ciudadano con estadística es un mejor ciudadano en mi punto de vista. Un ciudadano con estadística es un mejor ciudadano en mi punto de vista.